¿Por qué no subiste? Porque no vine para una consulta. ¿Por qué no subiste? Gracias, sí. Tomá, te la devuelvo. Es mi regalo de casamiento. La que te di la noche que te fuiste. Antonio, yo te pido perdón si no te pude decir que estaba de novia y que me iba a casar. No supe. No pude. Pero yo no te quiero perder. Vos sos mi mejor amigo. ¿No queréis perderme? Yo volví a Argentina y pensé que era volver a vos. Porque perdí mucho segundo. Perdí mi país durante siete años. Perdí a mi vieja. Me la arrancaron a mi vieja. Y ahora me entero que tengo una armada desaparecida. Mira todo lo que me arrancaron. Pero lo único, lo único que no pudieron arrancarme es el amor que siempre sentí por vos. Mira por la madrugada, yo cierro los ojos y veo tu cara. Perdí mi país durante siete años. Perdí mi país durante siete años. Perdí mi país durante siete años.